Concejales de la Alcaldía de Managua en sesión ordinaria con la alcaldesa Reina Rueda aprobaron solicitarle al Banco de la Producción Banpro, Banco Corporativo Bancor y a la Caja Rural Nacional Caruna el refinanciamiento de siete préstamos firmados en años atrás para tratar de cumplir con las responsabilidades establecidas mediante la Ley del Plan de Inversión Anual 2019 y Compromisos Financieros de la Comuna. El Plan de Inversión Anual PIA 2019 contempla construcciones de andenes, de calles contempla también nuevos cauces a revestir, cauces en construcción porque el agua que nos afecta en cada lluvia obviamente con la infraestructura que tenemos es insuficiente por eso estos préstamos que está haciendo la alcaldía es para cumplir con ese plan de inversión que esto se da producto a la crisis financiera que está viviendo la comuna en el primer trimestre dejó de percibir más de 500 millones de Córdoba eso pues golpea significativamente a los proyectos o a todo lo que tiene proyectado en cuanto a la inversión de la alcaldía ¿Qué es lo que pasa? Aquí la alcaldesa está haciendo un mecanismo para evitar modificar el presupuesto de la alcaldía porque eso significa una especie de una mala administración El compromiso financiero con el Banpro es de 799 millones de Córdobas con el Bancor de 5 millones de dólares y 2 millones de dólares en el caso de Caruna estos llegan tras una caída del 27% en la recaudación de la municipalidad en el primer trimestre del 2019 que llegó a 1.290 millones de Córdobas esto en comparación con el mismo periodo del 2018 cuando entraron a las arcas 1.761 millones de Córdobas No se presentó ni en tiempo ni en forma no nos presentaron ningún tipo de documentación con anticipación como tiene que decir la regla podemos tener 5 días hábiles para poder ver y estudiar la decisión que vamos a tomar sino que lo metieron en puntos varios en 2-3 minutos de tiempo al finalizar la sesión metieron puntos varios y nos presentaron un refinanciamiento a los préstamos en la alcaldía de Managua donde nosotros tomamos la decisión de no volver a endeudar a los Managua tenemos que hacer un estudio primero principalmente si vamos a votar a favor de un refinanciamiento a los préstamos sabemos que la alcaldía está totalmente quebrada en este momento la alcaldía de Managua nosotros en el presupuesto reflejado del año 2018 al 2019 estamos 1.910 millones de Córdoba en diferencia del presupuesto del año pasado Obviamente como sabemos que ya la alcaldía dejó de ser aquella caja chica que se manejaba desde la Secretaría del Frente ahora es una caja de recaudación que se vio afectada con esta crisis y que los planes de inversión de este año se ven afectados también porque no hay recursos para seguir haciendo obras de progreso para los capitalinos y el problema es que los capitalinos exigen obras porque necesitan y merecen vivir mejor y cómo se puede hacer solo se puede hacer a través de estos gastos que se están convirtiendo en alcaldías El refinanciamiento fue sometido a votación tres minutos antes cuando este tipo de acciones deben ser consultadas cinco días antes por lo que al tomar por sorpresa a los opositores se aprobó con 74 votos a favor todos del FCLN y seis en contra entre el Partido Ciudadanos por la Libertad Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Conservador Lorenzo Vega Sánchez, BUS TV